Muy buenas gente, estamos aquí en Hearthstone Y bueno, hoy os voy a traer un vídeo bastante especial Va a ser el segundo vídeo que haga hoy, con lo cual hoy tendremos doble vídeo Esta semana ya sabéis que es especial, ya que en la arena tenemos doble clase para escoger y demás Pues bueno, hoy me apetecía hacer doble vídeo y traeros doble mazo Dos mazos tendremos hoy, pero no dos mazos cualquiera Van a ser dos mazos bastante top Uno en concreto ha sido top 1 de leyenda y otro en concreto ha sido top 2 de leyenda Son de la misma clase, son de sacerdote Lo siento para igual aquellos que nos guste mucho sacerdote Pero bueno, me parecía interesante traeros un vídeo de este estilo Hace poco me comentó un chico, suele hablar con la gente que me suele agregar y tal Y si me habla, pues bueno, estamos hablando tranquilamente Y me dijo, bueno tal, me gusta mucho el rumbo que está teniendo tu canal Me está gustando mucho el contenido que estás ofreciendo y tal Y le dije, así le dije, pues cambiarías algo, mejorarías algo y tal Y le dijo, bueno, quizás un poco más de contenido competitivo y demás Procuro subir mazos competitivos cuando hay nuevo contenido y demás Si son las barajas de siempre, pues procuro no subirlas O si igual suben otros youtubers a esas barajas y tal Pero bueno, hoy las dos barajas que os traigo Son barajas un poco atípicas hasta ahora Se han popularizado ahora bastante y las estoy viendo por el meta Sobre todo la primera Bueno, la segunda también la he visto Y lo bueno es que, bueno, esta en concreto es cara Pero la segunda es bastante más asequible para todos Porque, bueno, la segunda baraja solo lleva una legendaria Esta es más cara, ¿no? Como podéis ver, 6 legendarias es una barbaridad Es muy muy cara, ¿no? Entonces, bueno Es una lista bastante más atípica de lo que venía siendo el Highlander Priest convencional hasta ahora Llevamos cartas como Alestraza Llevamos cartas como Curator, Vermis de Biblioteca Llevamos el Operativo Dracónido, el Draco Crepuscular La Vispa Gigante Muchas cartas que no llevaba antes el Highlander Priest Y bueno, se basa en lo mismo En lo mismo que siempre De jugar el combo de Anduin y Raza y matar al rival así Lo que pasa es que es un poco una mecánica más tempo Una baraja más tempo que la anterior O al menos es la sensación que me ha dado al probarla Tienes menos mecánica de Drau Tienes menos cartas que... Porque antes llevabas muchas cartas que te daban robo, ¿no? La Inventora Anoma Todas las cartas del Acaparador del Botín La otra carta de Costedos también que te daba el robo Llevabas muchas cartas en definitiva que te hagan robo Y era como robar, robar, robar Hasta que buscabas el combo Y ya está, ¿no? Y ganabas con Profeta Belén muchas veces Entonces, pues bueno Esto es un poco más atípico Más tempo Y la verdad es que he estado probando Y me parece una baraja bastante competitiva Y muy completa, sinceramente Me ha gustado bastante Así que bueno, para todos aquellos Igual que tengáis las cartas Y podáis jugarla Pues bueno, probadla Que no os va a defraudar, sinceramente Y bueno, esta por aquí Que es más... Bastante más barata Como podéis ver La otra lleva 6 legendarias Esta solo lleva una Si no la tenéis Pues igual podéis intentar meter otra cosa No sé El engendro de luz, tal vez No es lo mismo, evidentemente Porque el efecto, pues El efecto de lira No lo vais a poder obtener De ninguna otra manera No hay ninguna carta Que te pueda dar algo similar Con lo cual, pues quizás Un engendro de luz Puede ser interesante Para, no sé Quizás que Orientar los rollos elementales Si os faltan muchas cartas Aún así de esta lista Porque bueno La poción de fuego de dragón También es épica Y no os la recomiendo Que la crafteéis Porque Es una carta que va a rotar Bastante pronto Y bueno En definitiva Es buena Sí, claro que es buena Pero también va a rotar Bastante pronto Y no os la recomiendo En mi canal Tengo de hace Un tiempillo Un mes y pico Creo Un sacerdote De... Creo que Antes de que saliese La expansión Me suena Un sacerdote Así rollo Con elementales Y tal Y basado también En esta mecánica De OTK Con lo cual Pues Quizás para todos Aquellos que no tengáis Tantas cartas Y que aún así Os falten muchas cartas De esta lista Podéis echarle un vistazo Que está bastante bien Sinceramente Así que bueno Esta sería la lista Se basa en Lo mismo que Todas las barajas De OTK De Priest Con el espíritu divino Con el fuego interno Meter mucho daño ¿No? Ir chetando los bichos Y sumándoles a luz Con cartas como El sacerdote De la garra del cabal Con cartas como La palabra de poder escudo Y luego pues Hacer espíritu divino Y fuego interno Y terminar matando Al rival Bastante Con bastante daño ¿No? En definitiva Sería eso Así que nada Gente Vamos a darle Echaremos igual Una con cada mazo Si nos Si no igual Se queda un vídeo Demasiado largo Iremos viendo Como vamos de tiempo Porque también Pues veo mucha gente Que me dice Buah tal Me gustan mucho Los vídeos largos Mucha gente le gusta Cuando estoy comentando La verdad que es de agradecer Pero ahí sin embargo Pues también hay mucha gente Que simplemente pasa Pasa los vídeos A simplemente pues Donde está Donde empieza a jugar Y ya está ¿No? Y el resto pues le aburre más Lumiarraiz Me imagino que es interesante La palabra de sombras Horror es interesante Si es zoo Si es zoo Puede ser interesante Si no No Si es zoo Puede ser bastante interesante De hecho Pero es que si Si no es zoo Es Es una carta muerta Si no es zoo Es muerta Totalmente Es un poco el problema Siempre ¿No? Bueno Tenemos esto ya A ver Si es rollo Más bien control Ni tan mal Pero como sea zoo Me puede Rusear Con relativa facilidad Y bueno pues Procuro subir un contenido Bastante variado Si No pues Hay gente que A mucha gente también veo Que igual No os gustan mucho Las arenas A otros os gustan Más las arenas Que Que otro contenido Por eso intento variar Básicamente Porque Y bueno Que al fin Y al cabo De eso se trata ¿No? De subir un poco Distinto Cada día Que no sea Lo mismo de siempre Es lo que Hace que esto sea Un poco más Divertido ¿No? Vale Vamos a jugar El Lumiarraiz Aquí Puedo incluso jugar El Acorito Estoy viendo que Probablemente no sea zoo Voy a jugar El Acorito Aunque el Acorito Tiene buenas sinergias Con el Restallido En En Late Pero si es una baraja De control No va a tener valor El Restallido No va a tener ningún valor Sinceramente Entonces pues bueno Aquí pues Al siguiente turno Jugaremos el Draco Y poco más Vale Vamos a pegar Y bueno Vamos a bajar El Draco Quizás también Tener cuidado Por si Lleva cartas Como Oráculos Y cosas así Y dequearnos No es mucho problema Porque tenemos Todo lo que necesitamos A ver No es mucho problema En ese sentido Porque aquí Él podría hacer Doble Doble trade Sobre el Sobre el Acorito Igual me tira algo Como un oráculo Y me puede dequear No sé Vale No es No es problema No es mucho problema Eso Vale Bueno Nos da cartas Ok Eh Bueno Aquí yo creo que es Turno de jugar raza Vamos a pegar aquí Y sanamos el Draco El Draco Es una carta que Recomiendo bastante Craftear Porque entra En bastantes barajas Al final En muchas barajas De dragones En la handlock Es una baraja Del set Es una carta Del set clásico Es muy Es una opción Muy interesante A craftear Sinceramente Vale Si nos vemos un poco Agobiados Podemos tirar Perfectamente Esto Porque esto No A esto no le afecta Entonces Podríamos hacerlo Perfectamente Mantenemos el tempo Y la presión Porque aquí tampoco Es que tenga Mucha Mucho más play ¿No? Ahora a ver Si 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 que tengo play Eh Pillar Por ejemplo El Con palabra Con poción de locura El avisario Le tradeo esto Y Y si Si tengo Si tengo play Aquí Pero Realmente Es que a ver Esto Esto viene bien Sobre todo Cuando Te juega el DK Porque si te quedas Sin área Igual Puedes pasarlo Relativamente mal Estaría bien Poder robarle esto Estaría bastante bien Bastante 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 Bien Creo que Si Vamos a hacerlo Y pasamos Sin más Tampoco me da tiempo A hacer mucho más Eh Iba a jugar esto Pero bueno Sin más Drenar alma ¿Vale? Jugamos el curator Aquí Aún así Puedo seguir jugándolo O incluso jugar esto Palabra de sombras Horror No tiene mucho Mucho valor Aquí Combinado con Con Lo otro Si Pero Tampoco es que Va Vamos así No le damos No le damos La iniciativa A él Vacío Avisal Vale Tenemos otro área Ya No tenemos miedo De gastar Esta Y bueno Vamos ya A jugar al siguiente Turno Anduin Probablemente Aquí igual Sin Además le tiro esto En plan Un poco rollo En plan De De anzuelo Por si igual Quiere tirar el El 6-6 Exactamente Y aquí le juego Anduin Y estoy sacando valor Anduin Ya Vamos a jugar A Anduin Bueno Tenía que haberme Curado No pasa nada No pasa nada No pasa nada No voy a andar mal De salud Esto pasa por jugar rápido Sin más No pasa nada Porque No voy a andar Jodido de salud Ya os lo garantizo Vale Nos juega esto Ok Vale Me da igual En principio Me da igual O sea Me da bastante igual De hecho Ok Vale Me da igual Me puedes quemar Todo lo que quieras Amigo Vale Vamos a ir a cabeza Ya Vale Esto sin más Es ir ya Jugando cartas Y fuera No tiene mucho más Misterio ¿Puedo gastar esto? Es que No lo veo Ni necesario Sinceramente No lo veo Ni necesario Voy a hacer esto Voy a hacer esto Voy a hacer esto Voy a hacer esto Y pues Perfectamente Puedo hacer esto Palabra de sombras Muerte Vale Vale Ok Ya os digo No iba a andar No iba a andar Jodido de salud Así que Esa sanación a cabeza Me da prácticamente igual Si es cierto Evidentemente Tienes que hacerlo Pero Ya os digo Me daba igual Sinceramente Porque aquí ya Mucho te tienes que curar Amigo Para Para que no Te acabe matando Morador del sino Vale Podemos seguir Tirando cartas Sin más Y ese teándole Letal A ver La vuelta Va a hacer El va a hacer Va a hacer El DK Probablemente Esto En principio No debería De Nos queda Nos queda Algún dragón Nos queda Un dragón Nos queda Un dragón Pasar Y ya está Paso Tampoco Hace falta No No tengo prisa Si es que Me juega Uldan Vale Sin problema Sin problema Es más Puedo Jugar Lo que Puedo jugar El área Tocha O O lo otro No No hay mucho Problema aquí Vamos a ir a cabeza Vamos a Vamos a Vamos a jugar Cualquier cosa Vamos a jugar esto Tampoco Vamos a jugar esto El piratilla Por el resto O sea El come piratas Para Ir bajándole daño Y poco más Lo que Lo que si me puede Joder Es el combo Igual de perfidia Con Vale Si es que lo lleva Claro Vale Me da bastante igual Vale Vamos a jugar Bueno Vamos a ir pegando A cabeza Operativo Puedo jugar El defensor Perfectamente El despota El defensor De piedra loma Está bien Si es que ya te digo Que Lo que no entiendo Es por qué No se ha rendido Ya Eso es lo que No entiendo Pero bueno Oye Haya el Igual se piensa Que puede aguantar No lo sé La putada es que Bueno Este tipo de cosas Hacen que se quede Un vídeo más Más largo de lo normal Pero Oye Que él está en todo Su derecho de aguantar Yo me hubiese rendido Porque sabes que no puedes ganar La única forma es Con perfidia O algo así Pero no creo que la lleve No creo que la lleve Vacío a bisal ¿Vale? Tal y como estoy Viendo la lista No Pudo bastante Que la lleve Vale Vamos a hacer así Así Y bueno Vamos a jugar el curator Perfectamente No tenemos nada ya Ni dragones Ni bestias Lo que no entiendo Es eso Es que no entiendo Porque No entiendo Porque siga aguantando Sinceramente Vale 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 Vamos a pasar Le quedan Entro yo en fatiga Antes que él Pero bueno Que dulce Eres Vale Debo seguir Oculto Para permanecer Siga aguantando Siga aguantando El amigo Vale Pues GG Está bien aguantado Pero al final Si es que ya A ver No hace falta Tampoco ser Aquí Pro Para saber Que no Es que no tienes opciones Es que Es que no tienes Forma No tienes forma O sea No tienes forma Una vez que Una vez que ya Tienes el combo O sea Como no tenga El perfidia Y mal aullido No me va a poder ganar Es que no entiendo Porque No entiendo Porque sigue el pavo O sea Al final es que Es una pérdida De tiempo Tanto para él Como para mí Más para él Más para él Más para él Porque Tienes una batalla perdida Al fin y al cabo Pero bueno Oye Porque no vas a poder No vas a poder Sanarte De tanto De tanto daño Que te estoy metiendo Por turno Es que no No debe de falta Ser Albert Einstein Para saber un poco De matemáticas básicas Vale Hemos cambiado Ya al otro deck Al que Al que os he enseñado En segunda posición Bueno En segundo lugar Es el de Mitsuhide El que era más barato Bueno Vamos a quitarnos esto Trepador de Alquitran Junto a Espíritu Divino No No Voy a intentar Buscar otras cosas Vale La Clériga Está bien La Clériga No está mal Si me pone Igual un ídolo De Jade Le puedo tradear Y sanar Vale Y si no Pues vamos Metiéndole salud Cólera Vale Pues Bajo la otra No hay problema Bajo la otra Y al siguiente turno Le puedo meter La 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 chetada Aquí Ya que ha gastado Una cólera Pues bueno No creo que tenga La segunda Puede tenerla Pero Pero bueno Vale Pues bueno Sanaremos aquí Bueno sanaremos Le otorgaremos Salud a la Clériga Y Al siguiente turno Jugaremos el Draco Puede ser Puede ser Ramp Puede ser Un Big Un Big Druid De estos Con bastantes Bichos Y tal Aquí igual Quizás sea mejor Curar Y no jugar esto O lo jugamos Incluso podemos jugar esto Con moneda O O O el Horrocrusto También Nada aquí Creo que Creo que opto por jugar Más tiempo Si quiere Matarlo Con poder de héroe Que lo haga Que lo haga Que lo haga Quiero meterle presión Siguiente turno operativo Porque si no Nos quedamos Inactivador Mete menos presión Pero también es un buen Bich Un 5-6 Está bastante bien Vale Vamos a meter esto Por aquí La cólera La cólera Está bien Le tradeamos Vamos así Y pasamos Y bueno Podemos hacer también Turno de lira Junto con elemental Y todo esto También Puede quedarse interesante Sinceramente Pues creo que sí Creo que va a ser Turno de eso O bueno Lira, moneda, cólera Y no jugar elemental ¿No? Porque si no Me pregunto Sí, no está mal También el oro El orocrusto Tampoco está mal Pero bueno Aquí así Indirectamente También tiene que matar Lira Si no Estás metiendo Bastante presión Lira es muy buena Tres puntitos Uf Esto es demasiado bueno Esto es demasiado bueno Eh Le voy a tradear Solo esto No me hace falta tampoco Robar tantas cartas Con robar un par de ellas Vale Listo Pues te contagios O algo así Mediv 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 es bastante lento Mediv es bastante lento Aquí Vale Pues creo que Vamos a empezar con esto Tenemos 9, 10, 11, 12, 13 Daño No llegamos tampoco con esto Vale Vamos a jugar esto Esto por aquí Palabra de sombras Horror Que No Me sirve En principio Voy a meter esto Aquí Podemos jugar la nova También Podemos incluso La nova no se queda mal Del todo Voy a jugar Voy a jugar la pocienta Maño y bolsillo Y voy a jugar el oro crusto Probablemente Que me juega la peste Bueno Que me la juegue Si aquí O la infestación Que me la juegue Si le estoy matando a la vuelta Ya Admito Y Puedes jugarme las pestes Que quieras Puedes jugarme lo que quieras Que aparte tenía la palabra de sombras horror No, no Era letal Ahí ya podía jugar lo que quisiese Que no podía hacer Mucha historia Y bueno A ver Se ha quedado un vídeo Tampoco se ha quedado muy largo Entonces vamos a echar otra Con el Con el OTK Este de El que es un poquito más barato Vamos a echar otra Ya que el Razakus Pues es un poco más A ver Que es un poco distinto A lo que era el Razakus antes Pero Pero bueno Viene siendo lo que Lo que hasta ahora ¿No? El combo de raza El combo de raza Con Con Anduin Y ya está Así que bueno Vamos a echar otra Con Con este Y ya está Vale La mano esta no está mal La historiadora En principio no No tenemos dragones Voy a quitármela Esta Esta mano no está mal El elemental radiante Junto a la palabra de poder escudo Está bien O sea Y luego la clínica Pues no está nada mal Bicho de fuego Vale Podemos incluso hacer Elemental Pues con moneda Y palabra de poder escudo Sobre el elemental También Le va a ser Bastante molesto Vamos robando También Va Vamos a hacerlo Es una salida Bastante buena Le va a ser Muy complicado Otradear esto Le va a ser Extremadamente Difícil Matar esto Vamos Compuñalada Compuñalada Arma Y pegar No No llega Vale Aquí bueno La clínica En principio No la voy a bajar Otro elemental No sé hasta qué punto Bajar el otro Aquí ya no le puede caer Una apuñalada Al otro Si Pero si Gasta una apuñalada Aquí No la tiene luego Para la clínica En turno 3 Voy a querer hacer Clínica Sanar Probablemente Puedo bajar el otro Perfectamente O curar Sin más Tampoco Más Voy a curar Voy a curar Porque tampoco Tengo turno 4 Puede que tenga que hacer Turno 4 Igual Elemental Curar O algo así Entonces pues bueno Aquí me puede hacer El pirata El 3-3 ¿No? Me puede jugar El 3-3 Saldría un parches 2-2 Que podría tradear Y sanar Con la clínica Y robar una carta Porque Se antoja complicado Que me pueda matar Esto Bastante complicado Diría yo Vale Voy a Voy a Voy a meter Otro bicho La clínica No Porque Porque Puede tener valor Y no quiero que Si quiere tirar Una apuñalada Y matar Que la gaste Aquí En el elemental Este Vale Ok Bueno Puedo jugar esto Puedo jugar esto O optar por Doble draw Creo que es mejor Esto Y esto Como veis A ver Es que Es bastante Es bastante Tempo El mazo O sea Es mucho más Tempo Que antes El deck Bastante más Oráculo De luz fría Wow Esto no me lo esperaba Joder Tío En serio O sea A ver Me toco un poco También las narices Tío Mazos así Un poco locos Vale Y que Es que Esta partida Realmente No ha valido De mucho Sinceramente Voy a echar otra Voy a echar otra Pues porque no O sea Ha visto que no le ha salido Bien tal Y bueno Y ya está ¿No? Así tampoco Es que Puedas ver mucho Es el mismo No Ha cambiado Lo de Ver a tu rival Tienes que hacer esto Creo Así veis al último Último oponente No No es el mismo No sé Me imagino que muchos de vosotros Lo sabréis Pero igual hay algún despistado Que no lo sabe Que ahora Va 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 distinto Lo de Último Sacerdote La garra del cabal Está bien Si El draco Está bien Yo creo ¿No? Sacerdote La garra del cabal Está bien Si tienes Esbirros Iniciales Pero si no No sé Si no No Si no No me interesa Demasiado Bueno Salida un poco Lenta Lo puedo pasar mal Si es tempo Vale Justo Que de sed Vale Bueno Tenemos el área De lo malo malo En este turno igual ya hacer moneda Draco Si no Va a llover mucho daño Vale Vale Meter ya el draco Tiene buenas stats Va a ser complicado que lo mate Incluso al siguiente turno Meter un espíritu divino Si hace falta Le puede caer una planta Pero Pero oye Vale Es que Para darle un poco de valor También Creo que sí Espíritu Y voy a jugar La historiadora Puedo curar También Pero La vermis También puede ser interesante La pesadilla con escamas La vermis Tal vez Esto es lo más Lo de Que coste más bajo La vermis Puede ser útil Igual para matar A un esbirro Que me Una planta O algo así Al siguiente turno Me imagino Que operativo Y luego ya Tendré que ir metiendo esto Porque si no Puede Puedo ir tragando Bastante daño Sinceramente Él va a ir a cabeza Eso está más que claro Él va a ir a cabeza Y ya está No No hay mucho más ¿No? Y es la única Es la única forma Que tiene de matarme La única forma Me imagino que lo sabe Sangre fría O algo así ¿No? Palabra de poder Escudo Ahí Que le ha dado Sangre fría Lo peor de todo Es que le va a salir bien Lo peor de todo Es que me va a poder ganar Yendo a saco Nos vamos a quedar Cerca A un turno En concreto Es que no podemos Ni pasar No podemos Ni pasar Macho Aquí Se 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 acaba Esto No No llegamos Vamos a hacer esto Pero No vale de nada Nada Nos mata Nada GG Pues bueno Siempre no se puede ganar ¿No? Bueno Nos rendimos O le dejamos Que nos mate Tampoco Vamos a rendirnos Que es muy pesado Me mata Si ya está Vale Es la única forma Igual que tienen así Pues si te rusean Y salen así bien Pues bueno Tampoco hemos tenido Una salida al final En la última Muy O sea No hemos hecho gran cosa ¿No? Él ha tenido que el set Y demás Pues bueno Le damos la mano Y ya está Así que nada Gente Dos barajas Bastante interesantes Una victoria Con el Dragon Razakus Este Dos victorias Con el OTK Que es más barato Y una derrota Entonces Pues bueno Ni tan mal ¿No? Me parece que Son decks Bastante competitivos Me apetecía subir Un vídeo De este estilo Así rollo Competitivo Y demás Y nada Espero que os guste Y nada Nos vemos en los siguientes Gente Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!